Emergencias Médicas, Enfermería en Gabinete Salud Hogar 24, el nuevo servicio de Usina Salud Usina Salud, beneficios fijos en traslados en ambulancia Servicio de Cepelio, bonificaciones Usina Salud, comunicate 425715 o 421887 Usinasalud.com.ar Estas son algunas de las ventajas de la banda ancha Internet para todos en el campo y en la ciudad Hasta en Salud Informática, 62 y 65 JC Reparaciones Reparación y mantenimiento de PC Soporte técnico a domicilio Comunicate, 15487387 En Facebook, JC Reparaciones Fin, espacio publicitario La música que a vos te gusta, la escuchas acá Tengo que bailar contigo hoy En FM La Voz, suena bien Despacito Adiós Seis de natal Bueno, buenas tardes. Esto es XX, es el primer programa de radio desde una perspectiva de género. Soy Claudia Pastrello, junto a la Cooperativa de Producción Gráfica y Medios Audiovisuales, Copgrama, y a Juan Urbano en la producción periodística. Estamos haciendo este programa con una perspectiva, desde una perspectiva diferente, que es precisamente la perspectiva de género. ¿Qué implica la ley de paridad de género? La ley de paridad de género entró en vigencia el año pasado en la provincia de Buenos Aires y en este año vamos a ver su aplicación en el armado para las próximas elecciones legislativas. Esta norma exige que las listas para los cargos selectivos provinciales, municipales y de consejeros escolares deberán respetar en todas las categorías una equivalencia del 50% del sexo femenino y otro 50% del sexo masculino, mientras que la ley anterior, sancionada en 1991, solo exigía una participación femenina del 30%. De ahora en más, las listas deberán cumplir con el mecanismo de alternancia entre sexos por binomios, es decir, puede ser primero un hombre, luego una mujer, o primero una mujer y luego un hombre. Esto quiere decir que dos personas del mismo sexo no podrán ubicarse consecutivamente en la lista. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, solo tres provincias, además de Buenos Aires, cuentan con leyes de paridad de género. Estas son Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero. Ante este debate creemos que es un momento oportuno para plantear la necesidad de adoptar medidas urgentes que incrementen drásticamente dicha paridad, también en la conducción de los tres poderes del Estado, en el municipio, el de Necochea, por ejemplo, en las empresas, los sindicatos y las universidades. Bueno, estamos en la 89.3 FM La Voz, la radio de Quequén. Ya están nuestros estudios la secretaria de la mujer del Partido Justicialista de Necochea, Gisela Barbieri, que en un momentito más vamos a hablar. Nosotros siempre, te cuento Gisela, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por permitirme estar acá en la casa de ustedes. Nosotros siempre empezamos el programa con una encuesta callejera, siempre la hacemos con vecinos de Necochea, en este caso tiene una particularidad, los que se quieran comunicar y opinar lo pueden hacer a través del 451007 o del celular 15416371. XX también tiene una página en Facebook, también pueden enviar un mensaje por allí y nuestro hashtag de hoy es Paridad de Género. Antes de empezar las entrevistas, entonces vamos a escuchar esa encuesta callejera que tiene una particularidad, vamos a escuchar. El papel de la mujer en el mercado laboral yo creo que todavía está bastante limitado, hombre, evidentemente se ha avanzado mucho, pero creo que todavía tenemos que saltarnos unas cuantas barreras que tenemos. Ha mejorado mucho en los últimos años, yo creo, pero todavía queda muchísimo por hacer. Seguimos cobrando menos, seguimos siendo las primeras que tenemos que trabajar en casa y trabajar fuera, incompatibilizar tanto nuestro horario laboral como nuestro horario personal. Cada vez menos, cada vez menos, pero sí que todavía están discriminadas, sobre todo cuando una mujer se queda embarazada. Como todo tiene sus pros y sus contras, yo creo muy bien que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, pero estamos en desigualdad del momento que queremos ser madre, que tenemos que cuidar a los niños y entonces ahí no podemos competir con el hombre en igual de condiciones. Aunque no lo parezca, en nuestra Andalucía hay una especie de Andalucía profunda. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay madres que le dicen, hija, tú para estudiar, no, tú para casarte. Y entonces hay una enorme rémora todavía en el papel de la mujer. Trabajos que solo son especiales para los hombres. A pagarnos nos pagan menos, porque yo trabajo en una empresa de limpieza y siempre nos pagan menos que a los hombres. La sociedad que nos toca vivir es machista, porque el mundo, resulta que la mujer vale mucho más que el hombre, que el hombre se ha hecho un mundo para él. Y ha desplazado a la mujer, porque el hombre sabe de la inteligencia y de la capacidad de la mujer. No hay que hacerle leyes de protección, de maltrato. Dale a una mujer trabajo y nadie la tocará. Dale dinero y nadie la pisoteará. Normalmente en torno a la CIE, donde yo creo que no existe, es en las ramas altas. En las ramas altas normalmente siempre la gerencia, siempre los cargos altos se los dan normalmente a hombres. Ahí sí es donde yo veo la gran diferencia entre el hombre y la mujer. En la empresa privada no es que haya desigualdad, es que hay auténtica celonía. Vamos, con respecto a la mujer, porque yo conozco el tema. Las opiniones son igual de válidas unas que otras. Y a lo mejor el que se le diera más oportunidad a la mujer, crearía otros puntos de vista que ahora mismo no se tienen en cuenta. Bueno, ahí escuchábamos las opiniones de gente de España, en particular de Andalucía. En realidad pusimos estos audios para entender que es un debate, que el debate es global, no es ni de Necochea ni de la Argentina, sino que es mundial. Y justamente por eso vamos a traer unos datos de la Argentina, que es una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana, que fueron publicadas por el diario La Nación, que dice que 5 de cada 10 mujeres dicen haber sufrido algún tipo de discriminación laboral. En la Argentina las mujeres ganan 27% menos, dice la encuesta, que los hombres en el mismo puesto. Tienen 25% más riesgos de caer en empleos informales y aún con un mayor nivel educativo tienen 19 veces menos chances de llegar a los puestos más altos. Esta encuesta dice además que el trabajo es el ámbito en el que mayor discriminación sienten. El 79% cree que el Estado no las protege contra la violencia machista. Y que su vida cambiará Ahora vamos al tema y... Estaba llena de historia atrás Y solo buscaba a alguien que era mala Y en ella parió En buscar en lo mejor Mamá sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Quiero regresar Solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Mi temer que dio sangre y calme Al contarle mis legales Tarda en llegar Tarda en llegar Y al final Al final Hay recompensa Mamá sabe bien Pequeña princesa Cuando regresar Cuando regresé Todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se buscaba Se buscaba Se buscaba En silencio Tarda en llegar Y al final Y al final Hay recompensa Tarda en llegar Tarda en llegar Y al final Y al final Al final Hay recompensa Tarda en llegar Y al final, y al final hay recompensa En la zona de promesas 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 Suena bien Bueno, estamos con Gisela Barbieri Estamos también esperando una comunicación telefónica Con la diputada por el Frente para la Victoria, Fernanda Raberta En tanto vamos a hablar con vos Gisela, bueno, sos secretaria de la Mujer del Partido Justicialista Sos referente de la corriente peronista Descamisados Sos docente también Licenciada en Relaciones Internacionales, si no me equivoco Varias veces candidata a concejal Recién estábamos escuchando unas encuestas Hicimos una reflexión sobre lo que es el mercado laboral para la mujer Bueno, qué opinión te merece eso Sí, la primera reflexión Me parece que desde el inicio de los tiempos Nos ha hecho creer este sistema patriarcal Que somos una minoría Cuando en realidad somos la mitad de la humanidad Fijate vos qué contrasentido Que tengamos que estar Celebrando de alguna manera La aprobación de una ley Como es la ley de paridad de género Cuando en realidad debería ser Un proceso Que no necesitara La letra de la legislación Pero bueno, digo, insisto Tiene que ver con Por ahí esa pregunta más profunda De qué implica la paridad de género La paridad de género No es solamente el ingreso En igualdad de oportunidad O en equilibrio con los hombres en una lista La paridad de género Es que las mujeres tengamos La misma decisión Justamente en la mesa de toma de decisiones Ya sea en los partidos políticos Ya sea en los sindicatos Ya sea en las universidades En todos los lugares Obviamente en las empresas En todos los lugares Donde se construye poder Se discute poder Bueno, me parece que esa Es la disputa de fondo Y me parece que en ese sentido En los tantos roles Que a mí me toca transitar Esta obligación De una educación emancipadora Me parece que eso es, Claudia Fundamental En la medida que podamos Sí, hay una sensación O quizás sea mi sensación Pero que es como que Permanentemente Tienes que estar peleando el espacio Sí, claro Sí, claro Y lo vamos a seguir peleando Aún con esta ley de paridad de género Porque tenemos que seguir democratizando Los espacios de poder De verdad Porque aún con una ley de paridad de género Es muy probable que en la mesa chica De la toma de decisiones De esas mujeres Que vamos a ir en esa lista Los que estén negociando Esos nombres Esas candidaturas Sean nombres Son nombres Sí, en general O sea, la Entonces me parece que Por experiencia la tercera La tiene un nombre A mí me Yo me permito Porque Además tengo la obligación De decir esto Porque me han honrado Un montón de compañeras La verdad que el cargo De secretaria De la mujer Del partido justicialista Es uno de los cargos Que más me honran Es un cargo que Que no tiene No tiene una retribución económica Pero a mí es el que más me honra Porque justamente Nunca imaginé En mi Como militante Del peronismo Tener esa posibilidad De ser la voz ¿No? La síntesis De las voces De tantas compañeras Trabajadoras Que pelean En distintos ámbitos Y bueno Un poco lo que uno trata Es ser la síntesis De todas esas voces ¿Crees que también falta Como un estado corporativo Podría decirse así Entre las mujeres? Sí, yo creo que A ver, tenemos Son varios los planos Me parece que el plano De la legislación Es importante Me parece que en ese sentido Durante los últimos 12 años En la Argentina Se han Formulado E implementado Políticas públicas Con perspectiva de género En ese sentido Una innovación En lo que respecta A política social Ha sido la asignación Universal por hijo Donde en la asignación Universal por hijo Se prioriza A la jefa de familia Eso es innovador En la letra Finita De la legislación Incluso en Latinoamérica Por otro lado Una ley tan importante Como la La ley Contra la violencia De género La ley De salud sexual Y reproductiva Son todas leyes De los últimos años Ahora también es verdad Que en este momento Estamos corriendo El riesgo del desfinanciamiento Por parte del Gobierno Nacional Hemos visto El Consejo Nacional De la Mujer Ha tenido un recorte En su presupuesto Lo cual Debilita El tema del acompañamiento A las víctimas De violencia de género Y en la provincia De Buenos Aires El presupuesto 2016 Para violencia de género El 2% Ha sido ejecutado Así que bueno Me parece que en ese sentido Este avance Que hemos visto En los últimos años Se ve menoscabado Con estas decisiones Tanto del Gobierno Nacional Como del Gobierno Provincial Va también atado Aunque tenga que ver Con lo económico Pero con políticas neoliberales Al achicamiento De esas políticas de Estado Sí, claro Yo creo que es una mirada Transversal ¿No? Y en este sentido El neoliberalismo Lo atraviesa Lo atraviesa Y a ver Insisto Una matriz patriarcal Con una A ver Con funcionarias Incluso que no se Nuestra gobernadora ¿Alguna vez vos la escuchaste A la gobernadora Que dijera Yo soy mujer? Digo Esa es la construcción De sentido Que tenemos que hacer Las mujeres Que ocupamos Distintos roles Vos como comunicadora Nosotros como docentes Por eso digo esto El rol de la educación emancipadora Para formar Niñas Adolescentes Y jóvenes Y jóvenes Autónomas 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 Que son un montón de factores Que son un montón de factores Que hacen que el riesgo De poder tener O transitar situaciones De violencia de género Son mayores Y en este sentido Y en este sentido también Por eso digo Son como varios planos ¿No? Donde el 8 de marzo Hicimos un congreso Que fue convocado Por la organización civil Antígona Y ahí tuvimos la posibilidad De escuchar Y dialogar Con un montón De trabajadoras De nuestra ciudad Y realmente Una de las limitantes Que surgían En los diferentes Sindicatos En las diferentes Representaciones De mujeres Que estaban ahí No tiene que ver Con el acceso Al trabajo Como bien lo planteabas Vos en la encuesta Sino con el acceso A líneas jerárquicas Ahí está Donde Ahí sí Vemos Claramente Que las mujeres Estamos en una condición De vulnerabilidad Frente a la posibilidad De estar En las situaciones De toma de poder Y eso ¿Cómo puede cambiar? Por ejemplo ¿Cómo podríamos hacer En un trabajo? Como para que se nos escuche Y bueno Yo creo que Lo fundamental Es la organización Me parece que En la medida Que las mujeres Tengamos Una conciencia De nuestro rol En la sociedad Digo Primero educación Después Organización Me parece que eso Es fundamental Y después Aquellas compañeras Que tienen Responsabilidades Legislativas Ejecutivas Digo Que tienen Una voz Un poco más potente Porque han llegado A esos lugares El compromiso Inclaudicable Que tienen que tener De la formulación De políticas públicas Con perspectiva De género Me parece que ese Es el desafío De los próximos años En el caso De la movilización Que se dio a través De Ni Una Menos ¿Puede marcar O entendemos Que marca El gran cambio De esta era? Mira A mi me parece Que el Ni Una Menos Uno A ver Si nos quedamos Solamente Con el hashtag Y la marcha No pasa nada Ahora Lo que si creo Que el Ni Una Menos Adquiere volumen En la medida Que hay una apropiación Del espacio público De parte del colectivo De parte de las mujeres Como sujeto social Transformador Y en la apropiación De ese espacio público El poner En agenda pública Una problemática Me parece que en ese sentido Es muy importante Porque además En esta construcción De una agenda pública Ir construyendo El sentido común Porque esta sociedad machista Patriarcal Está en todo Está en el chiste En el chiste fácil Callate vos Que estas con Que estas con el periodo Estas muy nerviosa Eso es porque O te falta el novio O te falta el novio O digo bueno Si es permanente Pero aparte Yo lo he visto En niños Claro Opiniones de nenes De 13, 14 años Refiriéndose a sus compañeras Así que Bueno Es como que Hay que estar permanentemente Marcando Claro Y como decía Jauretche No esto de la construcción Del sentido común Bueno Como hacemos para Desandar ese camino De construir Ese sentido común Y empezar a Construir otro sentido Me parece que Esa es una tarea Profunda Y que tenemos que darla Por eso creo que La ley de salud sexual y reproductiva La ley de educación sexual integral Desde los inicios De la escolarización Como es las salas maternales La salita de 3 años Creo que aporta Y mucho en esto de Una trayectoria educativa Que apunte ¿No? También dirigida a los varones Sí, claro Sí, claro Esto es una 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 tarea Donde Las mujeres por supuesto Que no estamos solas Tenemos que ser A Educar Por eso digo A nuestras niñas Primero para que se cuiden Y se protejan Y se valoren Y también por supuesto Educar hombres Que respeten Que acompañen Y que entiendan Que tienen al lado Una par Y no No alguien Que tienen Digo Romper con esta Asimetría de poder ¿No? ¿Cómo ve la situación En Necochea? Yo creo que En Necochea Bueno Tenemos deudas Pendientes Una de Si vemos por ejemplo El Consejo Deliberante ¿Qué es lo que ves? Yo no creo que esté la temática En el Consejo Deliberante Instalada No Creo que no Creo que en ese sentido Hay una debilidad Para justamente Poner en la agenda institucional Política Pública Esta Esta problemática Después creo que una problemática Que no tenemos zanjada Es la casa de la mujer Me parece que Poder construir Una casa de la mujer Que brinde No solamente El abrigo Sino además La capacitación El acompañamiento La capacitación Para la salida laboral De esas mujeres Que han sido Violentadas Me parece que eso Es fundamental Esto debería ser Política municipal Sí, claro Sí, sí Me parece que eso Es un agujero Que tenemos Y yo creo que En Necochea Yo respeto El trabajo Que ha hecho Durante tantos años La Asociación Civil Antígona Me parece que han puesto Han visibilizado Una problemática Las he acompañado Las he acompañado Las acompaño Cada 25 de noviembre Cada 8 de marzo Donde hemos recuperado El sentido Del 8 de marzo Como el día de la mujer El día internacional De la mujer trabajadora Porque Vos viste como es el capitalismo Ni te cuento el neoliberalismo Entonces Se apropiaron De esa fecha Entonces Una fecha Que tenía que ver Con conmemorar Una cuestión Trágica Terrible Como fue El 8 de marzo Que da origen A esta fecha El capitalismo La banalizó La vació De sentido Y la transformó En la maquinaria Del consumo Para vender Chocolates Caramelos Ropa Tacos Que se yo A ver Yo digo siempre Conuncia A la condición De femineidad Yo quiero los tacos Los caramelos Los bombones Los derechos Y la paridad Todo eso Pero digo El 8 de marzo Este año Creo que hubo Como un esfuerzo Por recuperar El sentido De que No es el día internacional De la mujer Es el día internacional De la mujer trabajadora Bueno Me parece que eso También implica Una reconstrucción ¿Y qué opinión te merece? Como se viene desempeñando La dirección De política de género De la municipalidad Que es algo novedoso Sí Yo creo que Lo Yo suelo Quedarme en los análisis A ver Me parece que La fortaleza A ver De formación profesional Como yo soy especialista En política pública Uno trabaja siempre Con construcción de escenarios Fortalezas Debilidades Yo creo que la gran fortaleza Es que tengamos Una dirección de género Me parece que eso Es positivo Destacable De esta gestión Y que Tendremos que tener La habilidad Las gestiones Que vengan Para continuar En este sentido Aportándole Volumen Contenido Y ir Generando En función A las demandas Que se vayan La casa por ejemplo La casa Para mí Es como Creo que es Un objetivo Que no podemos Abandonar Porque en realidad Cuando hay que sacar Una mujer Es muy difícil Claudia Vos que Yo sé que Por ahí no lo decís Al aire Pero sos una mujer Muy comprometida Y has estado En Diferentes Organizaciones O por ahí Acompañar En realidad Los últimos casos O sea en concreto Los últimos casos De violencia de género Se produjeron en las casas Claro En las relaciones Interpersonales Entonces uno tiene Las casas familiares Familia De que alguien Que no la rescató Que no la sacó Y entonces ahí Esa Situación terrible Porque Cuando De nada sirve El acompañamiento Y el seguimiento Que se puede hacer Con un profesional Si esa mujer Tiene que volver a esa casa Y vuelve a esa casa Porque no tiene a dónde ir Entonces Romper con esa Con esa lógica Es por un lado Lo terapéutico Pero también es fundamental La cuestión material De brindarle una casa Y además Brindarle la posibilidad De una capacitación Para reinserción En el mercado laboral Bueno Estamos a la espera De la llamada Por teléfono Está Hay algún problema Así que Daniel Picardi Si podés Ir con algún tema Si no en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para engañar a su propio dolor Oh 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 Agrega No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Lo más importante? ¿Qué? 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 El? ¿Qué? 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 Si? ¿Qué? cosas, ¿qué quiere la comunidad? ¿Quiere hacer un mercado de reventa o quiere hacer un mercado de productores? Un mercado de reventa tiene un efecto que es una ampliación del comercio que sí puede afectar a los comerciantes y un mercado de productores es otra cosa, ¿no? Sí, perfecto. Y en cuanto, o sea, esto en cuanto a la economía social en general, ¿la hace crecer? Claro, obviamente, porque ahí vos le das al productor un espacio de venta, ¿sí? Lo que tiene que estar, por eso yo te decía, tiene que estar claro quiénes van a estar ahí adentro. Hay muchas experiencias que se plantean que tienen un gran debate, yo quiero que esto lo sepan porque quizás ustedes que están llevando adelante el debate en la ciudad dicen, no, no nos podemos poner de acuerdo, esto es tremendo. Hay experiencias mucho más chiquitas que costuma un montón ponerse de acuerdo. ¿Qué es economía social y qué va a estar adentro de esa feria? Imagínense si en una feria de dos cuadras lleva todo un debate definir qué tipo de producción va a definirse como parte de esa feria, lo que significa un mercado tan grande como el que se va a llevar adelante en su región, ¿no es cierto? Entonces, ahí vienen definiciones concretas. ¿Qué es un emprendedor para nosotros? ¿Qué condiciones? ¿Qué queremos que se genere en nuestra ciudad? ¿Qué tipo de emprendimientos? Los que ya están, los que ya están vigentes, que no tengan una persona que venga de afuera, por ejemplo, por decir algo, una persona de afuera, que tengan trabajo desde la costura y confección en los textiles acá en el lugar, o pueden ser traídos de Buenos Aires y el bordado hecho en Necochea. Bueno, perdón, en Quequén, que era el lugar que me decían que es donde se va a realizar. Bueno, digo, esas cuestiones son centrales a la hora de definir para saber qué impacto va a tener el proyecto. No es lo mismo un proyecto de emprendedores, productores, locales, a un proyecto que va a traer un agregado, una adicional a la producción. Ambos van a generar empleo, pero el efecto va a ser mucho mayor en el productor. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. No sé si querés agregar algo más muy claro, tus conceptos, así que no sé si te queda algo más por agregar. No, no, me parece que, no, yo nada más quería aportar esto de no sentir a veces que no podemos llegar a una conclusión porque son todos proyectos en construcción. Ecuador tiene estos mercados también como propósito, ellos les llaman economía popular porque ellos trataron de organizar todo lo que es la venta que nosotros podríamos denominar acá en Argentina informal y la trataron de ir organizando y convirtiendo en economía social. Y eso fue un proceso de años. Digo esto nada más para aportar con ideas y experiencias de qué han ido haciendo otros para lograr el fortalecimiento de la economía social. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, y nos encontramos el martes que viene. Bueno, un saludo a ustedes y a todos los oyentes. ¡Gracias! Y nunca entendió el amor de su madre Ella pensaba cada mañana Que perdonara y que su vida cambiara Estaba llena de historias atrás Y solo buscaba a alguien que era mala Un día apareció En poderlo de oro Ella sabía que volvía Bueno, recién hay una polémica bastante importante Acá en Necochea sobre la instalación del mercado de cadena corta Y desde acá, nuestro espacio de la mujer Queríamos aportar también con una opinión De alguien que conoce mucho el tema Que era Lorena Putero Y me parece que fue muy valiosa Bueno, seguimos acá con Gisela Sí, yo escuchaba atentamente a una colega Porque yo he hecho una maestría en desarrollo local Soy especialista en desarrollo local He trabajado con emprendedores He acompañado, de hecho, hace unas pocas semanas Estuve en una curaduría que se hizo para esta tienda saludable Que se va a abrir ahí como es Sabe la Tierra He ido como jurado Digo, es una temática que conozco Y me parece que esto del mercado de cadena corta También nos exige como sociedad Darnos la posibilidad de debatir estos temas en profundidad Con conocimiento Digamos, poniendo en juego arriba de la mesa las argumentaciones Pero también atreviéndonos a pensar posibilidades Me parece que es fundamental en esto de este proyecto El rol que va a tener el Estado como controlador Y las características que se le puede dar a un espacio como este Para potenciarlo, como decía Lorena Para un lugar donde nuestros emprendedores locales El gran cuello de botella que encuentran siempre es la boca de expendio Digamos, tenemos un registro acá local Con un montón de emprendedores Y a veces con el saber hacer Porque la verdad que hay muy Sí, hubo una muestra Bueno, este fin de semana Con mucho éxito Un montón de emprendedores Entonces me parece que también pensarnos Y ir corriendo a veces la barrera de nuestras propias limitaciones Me parece que estos debates hay que darlos Y darlos, insisto Leyendo en profundidad esta propuesta El expediente, todo lo administrativo Cómo se va a hacer Cuál va a ser el rol de control del Estado Vamos a poder privilegiar Que los feriantes de la economía social y solidaria O como decía Lorena Que le dicen en otro lugar de Latinoamérica De la economía popular Tengan la posibilidad de tener ahí su puesto Y bueno, cómo los podemos acompañar Para que puedan aumentar su producción Creo que es interesante la propuesta Me parece que Ken es un pueblo, una comunidad Que justamente el tema de la generación de nuevos puestos de trabajo Es una problemática no solo para Ken Sino también para Necochea Así que bueno, bienvenida a la posibilidad del debate Y ojalá una iniciativa como esta Y que se pueda ir construyéndole el perfil Pensando desde el desarrollo endógeno En realidad el Consejo Deliberante Lo que estaba tratando era una ordenanza Para normar la actividad En particular de este centro Correcto Si no genera un instrumento Es el Estado, el Ejecutivo El que debe habilitar o no No es el Consejo Deliberante Correcto Bueno y hablando de trabajo Queríamos destacar Que justo estábamos conversando Sobre una nueva legislación que hay Que le da licencia a las trabajadoras De la Administración Pública En caso de violencia de género Sí, vos sabés que en diciembre del año pasado Una legisladora del Frente para la Victoria Presentó un proyecto Que ahora es ley Que se aprobó en diciembre Que es la ley 14.893 Que justamente Tiene como objetivo Otorgar licencia A aquellas trabajadoras De la Administración Pública Que han sufrido situaciones de violencia Por un lado El otorgarle 5 días de licencia Sin perjuicio de su remuneración Y además De la confidencialidad del caso Un acompañamiento A esa trabajadora vulnerada Bueno, la verdad que Tendríamos que preguntarle A la gobernadora Si está en vigencia esta ley Y cómo se está implementando Me parece que es una pregunta Porque es para toda La Administración Pública De la Provincia de Buenos Aires Hubo una etapa En la que Las mujeres Como que tenían vergüenza De denunciar O Sí O se pasaban Pasaban licencia por enfermedad Porque estaban golpeadas Y les daba vergüenza mostrarse Correcto ¿O crees que eso cambió también O va cambiando? Yo creo que en la medida Que nos Nos atrevamos Por eso digo que es fundamental En esto Poner el cuerpo Hay que poner el cuerpo Las transformaciones No son mágicas Las transformaciones Son colectivas Y para eso Tenemos que poner El cuerpo Las ideas Y el corazón Y el alma En dar estas luchas Nosotros estuvimos Desde nuestra agrupación La verdad que No podemos aceptar Como sociedad Pero menos como mujeres Que nos maten Una mujer cada 18 horas Una mujer Para los oyentes Que por ahí No tienen esta estadística Una de nosotras Cada 18 horas Es Muerta En manos de un hombre Digo Esto es Si no te moviliza eso No te moviliza nada Sí Es un dato Terrible Y en este sentido La verdad que Nos movilizó mucho Muchísimo El femicidio Concreto De De Micaela Que era una militante Social Sí Ustedes hicieron un mural Sí Participando en un mural Micaela era una militante Del movimiento Evita No era descamisada Pero era una joven Con una sonrisa Que se comía la vida Llena de sueños De utopía Podía ser Cualquiera De mis alumnas De cualquier terciario Cualquier compañera De organización De acá De Necochea Trabajando en los barrios Junto a la gente Junto a los más necesitados Y bancando Cada marcha De ni una menos Y la verdad Que fue un golpe fuerte Bueno Nosotros fuimos El día Que encontraron Su cuerpo Frente a la municipalidad Que se hizo Una especie De despedida Con vela Llovía mucho Estuvimos ahí Y bueno Y después de eso Surgió la posibilidad De nuestra agrupación Tenemos Algunos compañeros Y compañeras Que son de la Escuela Provincial de Arte De audiovisuales Y surgió la posibilidad De un mural Y bueno En ese mural Quedó expresado Esto de Que las paredes También es Una manera De hablar O de transmitir Un mensaje Y mientras lo estuvimos Pintando Claudia No sabés la gente Cómo se paraba Se paraba Tomaba un mate El vecino Al lado Traía una bolsa Los chicos Que pasaban A jugar a la pelota Porque es una zona De mucho movimiento De jóvenes Porque está muy cerquita De la Escuela Secundaria 2 De la técnica Y al margen De este caso Pero también La temática Como que Agrupa o atrae A todos Sí, claro Cuando vamos a las marchas Estamos todas Sí, sí, sí Y todos también Sí Es que Es una bandera Que contiene Sí Por supuesto Creo que Por eso tenemos Que también Cada vez que planteamos Unas marchas Yo digo que Tenemos que tener Claridad En las consignas Porque Tenemos que tener Consignas Como dijiste vos Que no Nos balcanicen Digo que no nos Al contrario Que nos agrupen Que nos unan O sea Si vamos a marchar Por el ni una menos Marchamos por el ni una menos Después si marchamos Por el aborto legal Seguro y gratuito Que es otra discusión Que tenemos que dar Y que no le corro El cuerpo Porque es un debate Que tenemos que dar Pero al cual necesitamos Como insisto Con profundidad Con profesionales Con especialistas Pero es un debate Que tenemos que dar Digo Pero No es el lugar De ni una menos Digo Porque por ahí Hay mujeres Que No están de acuerdo Con ese debate No es para debatir Totalmente No es para debatir Entonces me parece Que tenemos que tener Consignas En principio Como dijiste vos Que nos convoquen A todas Y que tengamos Esa fortaleza Y después Ir desagregando Las diferentes Problemáticas Y bueno Ponerlas en una En una agenda Común ¿No? Bueno Gisela Barbieri De la corriente Peronista de camisados Y Ya que empezamos El día Hablando de la ley De paridad De género ¿Vas a ser Candidata a concejal? ¿Qué pregunta? Bueno En realidad Tenemos Por delante Unas elecciones De medio término Que son muy importantes Creo que Es una bisagra Necesaria Para que lleguemos Al 2019 Con un proyecto Nacional Popular Democrático En un frente Que nos Agrupe A todos Y todas Aquellos Que hemos Defendido Durante Durante Estos Últimos 12 Años Las políticas Para un País Más justo Más libre Y más soberano Porque Digo Las consignas Que en los 50 Gritó Mi abuela Son las Mismas Que hoy Gritamos Nosotros Así que Si Están Están Cuerpo Y si To Es Tenemos la Posibilidad De engalanar Del Frente para la victoria Que reúna Como siempre decimos A los mejores hombres Y a las mejores mujeres No porque las mujeres Tenemos el 50% Hoy En una Por una ley De paridad Sino porque los compañeros Y las compañeras Crean Y confíen en que voy a ser la voz En esa banca Bueno, pues ahí voy a estar Bueno, gracias A vos, gracias Gracias a toda la gente acá en la radio Se fue por amor No se fue por cobarde Bueno, nos despedimos Recordamos que mañana El gremio de los docentes Uteba Está de elecciones Así que todos los docentes a votar En las distintas mesas Y nos despedimos hasta el martes que viene Muchísimas gracias por habernos escuchado Nos pueden seguir por nuestra página de Facebook XX Ahí enviar sus opiniones También si hay alguna O alguno que quiera venir a participar al programa Lo puede hacer Tiene que comunicar con nosotros Y lo dejamos en buena compañía Con Malvinas Sembrando Soberanía ¡Suscríbete al canal!